Buenas tardes. Nos presentan hoy este decreto ley y dos más. Avanzo ya que la CUP va a tener una posición a la que nosotros le hemos llamado abstención atenta. Vamos a hacer una fórmula conjunta, nos vamos a abstener a los tres decretos porque entendemos que son decretos que mejoran tímidamente las condiciones de las clases populares pero que para nosotros no son suficientes. Igual que ayer mostramos el puño cerrado al rey y al régimen, hoy concretamente en el decreto de pensiones y en los otros dos lo vamos a facilitar. Me voy a centrar en las pensiones. Es evidente que un aumento del 0,9% es positivo. Es evidente que es positivo igualarlo al IPC. De hecho, es una actualización y que no hacerla hubiese sido irresponsable directamente, pero para nosotros no es suficiente. La foto que hay en este decreto ley es que mientras una persona jubilada con un cónyuge a cargo recibe unos poco más de 11.000 euros al año, una persona viuda la misma cantidad, unos 11.000 euros al año y el subsidio mensual de garantía de ingresos mínimos está en 149,86 euros al mes, la pensión especial de guerra para el rango más bajo es de más de 20.000 euros al año, la más alta unos 42.000, igual que por ejemplo un secretario general del Tribunal Constitucional que también está en unos 42.000 al año. Incluso un letrado de las Cortes también está en la misma cantidad. Miren, mientras los altos cargos del Estado que ya cobran sueldos mucho más altos, cobran pensiones mucho más grandes que la gente trabajadora, déjeme decirle que ni yo ni la mayoría de los trabajadores ha cobrado nunca en el Estado español 42.000 euros al año, las pensiones de las clases populares son las que son. Y hoy además ustedes han anunciado el salario mínimo interprofesional, 950 euros al mes. Una buena medida, pero si lo comparamos, sin duda, insuficiente. Para nosotros el debate está en el valor que se le da a la vida, el valor que se le da al envejecimiento digno de nuestros mayores, al derecho a criar con dignidad o el derecho que se le da al Ejército y a las altas magistraturas. Acabo. Para nosotros o los jueces, los fiscales y los militares o nuestras abuelas y nuestras viudas.